Por nuestro buen amigo Alexis Higuera Para este 2024 en la contienda electoral A través de filmación de Roble Oye, Uribe, adelante de Caribe El donante quiero enviar un saludo cordial A mi esposa Hasta mi residencia, oye En Gatuncillo de Colón A través de filmación de Roble Olvidamente ahí Mi esposa me dijo En filmación de Roble O en Radio Panamericana Yo le dije Filmación de Roble humildemente ahí Saludos para mi esposa Yolanda Hernández Hasta mi residencia En Gatuncillo de Colón Y a través de todas las emisoras Que se encuentran aquí Como en filmación de Roble Con Válega Uribe de Ruiz Le envío un saludo también cordial Al licenciado Dimas A María Hernández Que está en sintonía La gente de la costa Atlántica de Colón Colegio Riviale Este es importante, mira El licenciado Dimas A la dijeron de mañana Primero Dios lo vemos en Costa Arriba Es de la parte complementaria Gracias Ruiz Oye, Ruso Chávez 20 de abril Dios primero Allá en Limón de Chagre Me voy desde el día anterior Y vengo el día siguiente Se jumó un hombre Y parejo Ajá Oye, quiero invitarles A mi cumpleaños Que será el 22 de diciembre Domingo 22 de diciembre En el oasis pintadeño Ajá 22 de diciembre Estará Arquimedes O'Valle Si es que va pues Arquimedes Va para mi cumpleaños No va Ajá Arquimedes O'Valle Que Liné Miller Mariela Martínez Irving García Así que Buenas guitarras Mi compadre Están invitados Dios primero Yo no creo que de aquí Allá vamos a voltear Las guitarras A Ruso Chávez Se va el día anterior Y se pasa buscando A Juan Marciaga Bueno señores Estamos de fiesta Yo los quiero invitar Personalmente Para el día Primero de junio Primero de junio Jardina Placita Después de dos años Viene la tradicional fiesta Desde su humilde servidor Dove Batanza Dove Cantadera La viva de estos dos cintas Daniel Rodríguez Dúo de guitarra Remisión incluida Y en la noche llega Iván Franco Puga Y las estrellas Para ese día Primero de junio La invitación Que le hace Este humilde servidor Viene la parte Complementaria Señores A través de filmaciones Roble Tieta del Montañés José Troya Con la guitarra sonora Inteleble Instrumental a nivel nacional De Stanley Navarro De José Quirón Porque nos vamos En el torrente De Chonto Y seguidamente El picao 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 De Panamá Este torrente De llanto El llanto Es tristeza Y también Es dolor Dedicado Al cumpleaños Y aquel Que le desea Ganar el peón Con mucho gusto Llamamos Al empresario José Al Montañés Que se acerca La tarima Y para poner El tema Aquí está En este torrente De llanto Aquí está El de la provincia De la sal Y la azúcar El de la tierra De Victoriano Lorenzo Hablamos Del guerrillero Coclesado Hablamos De Francisco Francisco Martínez ¿Dónde están Mi compadre José Troya? ¡Compadre! Vamos a esperar Que el jefe Llegue por acá ¡Compadre! ¡José Troya! ¡Tráyanme a José Troya! ¡Tróyame a José Troya! Oye La mujer bonita, lástima que no me quiera. 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 Troya es un guitarrista. Troya es un guitarrista. La mujer bonita, lástima que no me quiera. La fama toca su puerta. La mujer bonita, lástima que no me quiera. La mujer bonita, lástima que no me quiera. Y ya... Y ya... Morena bella, mañana me voy con ella. José Troya que es mi amigo. Y ahora le canto yo. Este hombre me invitó. Y todos son los testigos. Y todos son los testigos. Porque esta prosa sigo. Con cariño y alegría. Yo te digo en este día. Te quiero manifestar. Te voy a felicitar. Te saluda Daniel Fría. ¡Qué bien, qué bien, hombre! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Hey... ¡Guitarra! Cógelo suave. Que me voy pa la montaña. José Troya aquí está aquí le dice presente hoy te canta humildemente el enviado de Sonata sin nada de falsedad por cierto es mi compañero por la cual yo considero y a simple vista se ve un gran aplauso de pie que sea para el mundo mi señor un gran aplauso de pie para la montañera de la curva José Troya oye, la gran rica es la gran rica para mí unos le dicen Trollita otros compa el montañés pero un caballero es de una amistad muy bonita él canta saloma y grita guitarrista o guitarrero yo soy su amigo sincero y vengo desde Cocle pido aplauso de pie para Troya el cumpleaños así mismo es sí señores oye filmaciones roles humildemente ahí cuando él empezó a tocar cuando él empezó a tocar aquí donde puede ser esta mujer también empezó a cantar y en el arte de improvisar aquí donde usted lo ve con esa humilde sencillez diciendo un viva, viva yo quiero que viva, viva que viva el montañés sentimiento sentimiento el montañés de la cuerda José Troya delante amigo mío también como locutor de muchas emisoras y a nivel nacional en vivo y en directo porque como dijo vemos el llanto y nos vamos en el gallino picado, picado picado de Panamá y el picado de Panamá en la fiesta el montañés de la cuerda a través de filtraciones roble humildemente ahí que corresponde a la salida al sudánico alce Arquímedes Arquímedes Ovalle ¡ivanía! ываем la heap de Tarion Carajo eh aaaaà hu frequently Por aquí pasó que la vida y yo por aquí pasó y no me saludo. Llegó la parte final y el compás de este torrente muy bien la sabe la gente que no respeto a rival. Y estando en este sitial bien lo saben de Darien con este verso en la silla y cumpliendo los requisitos yo regaño a los viejitos y a los novatos también. Gracias por ver el video. 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 Mi hermano Agustín. La barra. Ahí está. Oye, yo primera vez con Agustín. Que quiere que la abraza sea en Ponde Sea. Ja, ja, ja. Carlos Madrid. Oye, Carlos. Carlos Madrid, la gente de los nuestros. Máximamente 14 de octubre. Amigo Carlos Madrid. Con Cantadera y Festival Bailable de la noche Aquí en el Fon y Camarena Mira, esto es lo importante Mira, la humildad siempre por delante Como le digo a la gente El que me escucha a través de las redes sociales La que nos ve De igual manera Hoy en compañía de nuestro gran amigo Tremendo guitarrista El relevo generacional, mi amigo José Troya Pocas palabras, pero que muchos fundamentos de calidad Sino que los de amiga El amigo Alfredo Jiménez ¡Gracias!